Lo que estamos pidiendo es mejoras remunerativas o homologación, como le llamamos, para quienes prestan servicios en el régimen laboral 1057 o más conocido como CAS. ¡Costa, tierra y selva! ¡La vuelta es total! ¡En Costa, tierra y selva! ¡La vuelta es total! ¡Ministerio Público! ¡Viene de la ciudad! Los trabajadores del Ministerio Público, entre los que se encuentran los técnicos y médicos de la morgue central, iniciaron el último martes una huelga nacional indefinida en reclamo de mejores salarios. Esta medida, si bien no paraliza los procesos que ahí se ventilan, muchos en los que tiene que ver funcionarios de las actuales gestiones regionales y provinciales podrían ser demorados. Trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, estamos entregándonos a una medida convocada por la Federación Nacional de Trabajadores que en los 32 distritos fiscales está acatando en todo el país. Lo que estamos pidiendo a veces es mejoras remunerativas o homologación, como le llamamos, para quienes prestan servicios en el régimen laboral 1057 o más conocido como CAS. Eso, como segundo pedido, tenemos la migración en el régimen 276 a 728, dotación presupuestal para el pago de bonificación de los compañeros del Instituto de Medicina Legal, que han sido excluidos. No entendemos por qué el Ejecutivo ha hecho esa discriminación a nuestros compañeros que trabajan en la División Médico Legal, por cuanto ellos también son profesionales de la salud. Y estamos, como cuarto punto, demandando recursos para que se pueda implementar una nueva escala remunerativa. Los servidores del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de Junín, que se encuentran comprendidos en los sistemas fiscal, administrativo y medicina legal, recorrieron las calles de Huancayo. Se apostaron también en el Parque Guadamarca, exigiendo la homologación de contraprestación económica de los servidores CAS, la 1057, migración de los sistemas 276 y 1057 a 728. Además, piden una bonificación a los servidores del Instituto de Medicina Legal, similar a E-Salud y MinSA, y el establecimiento de escala remunerativa. Así lo dio a conocer el secretario general Luis Inga Balbín. El sueldo básico está pasando, si no es más, me equivoco, mil y tantos, pero tenemos compañeros que perciben 1.200 a estas alturas, pues ya han recesión económica, y por qué no decirlo de inflación, está golpeándonos a todos, ¿no? La gente piensa que porque trabajamos en el Ministerio Público ganamos una millonada. No, están en promedio de 3.300 en la asistente de función fiscal, ¿no? Cosa que, a diferencia de nuestros pares, del Tribunal Constitucional ganan, pues, el triple de lo que nosotros percibimos, y eso cumpliendo la misma función. O sea, somos abogados, somos peritos, pero tenemos esa discriminación salarial. Y año tras año, documento tras documento, se pide, que ya lo hacemos, y nunca lo hace. Y no nos han visto en otra necesidad de salir a reclamar nuestros derechos. Además, piden mejoras salariales para los compañeros del régimen CAS. Las actividades de la Fiscalía están restringidas, pues, no nos queda otra alternativa, dicen. Hemos estado en negociación colectiva y no ha habido resultados. Pedimos comprensión a la población, es lo que ha referido Luis Inga. Pedimos su comprensión, queremos de que estamos aquí, como dicen nuestras arengas, estamos aquí por culpa de las autoridades que no toman atención a nuestras demandas, ¿no? Y el tema principal es el presupuestal. Al no tener presupuesto, imagínense, ha habido la implementación de la Fiscalía de Valencia Familiar, que están considerados como CAS transitorios. Si no se les asigna el presupuesto para el próximo año, nuevamente la carga procesal va a retornar al sistema penal. Lo que no quisiéramos es eso. Se exige que los casos sean atendidos de manera célebre. No contamos con peritos, no hay, digamos, el equipamiento para hacer, digamos, lo necesario, pericias biológicas, toxicológicas. Se tiene que enviar a Lima, dependemos, cosa que, como distrito fiscal, podríamos ser un referente si es que así ellos lo consideren, ¿no? Pedimos su comprensión, que esperamos de que esta medida no dure mucho tiempo y en poco de aquí exhorta a los congresistas que nos puedan recibir en sus despachos y establecer una mesa de trabajo para que de manera conjunta se pueda resolver esta problemática que no solo le atañe al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. Tenemos conocimiento que en los próximos días también ellos podrían estar iniciando una medida similar. ¡Vamos, compañeros!